En el tutorial de hoy aprenderemos cómo restaurar una vieja mesa camilla para hacer una moderna mesa de estilo industrial. Este tutorial es una colaboración con Mi Hogar Mejor, una web donde podrás encontrar muchos más tutoriales como este. Vamos a necesitar un tablero de madera de espesor 3 cm, esmalte negro para metal, taladro atornillador y lijadora. Además, voy a hacer un alargador con estas modernas clavijas para poder enchufar lo que necesite en la mesa. El tablero de la vieja mesa estaba demasiado estropeado, pero las patas son geniales, así que voy a rescatarlas para hacer una nueva mesa. Primero las he lijado con la lijadora de detalle Maus de Black & Decker para eliminar los restos de pintura. Y las he pintado con Amerite Liso Efecto Forja que se puede aplicar directamente sobre hierro y óxido. Además, es muy resistente a la intemperie y al sol, así que la mesa será perfecta también para usar en el exterior. Mientras se seca el esmalte voy a lijar y barnizar el tablero de madera con la lijadora Maus de Black & Decker. Y cuando esté todo seco, atornilla el tablero a la mesa usando el taladro, que también es atornillador para que quede todo bien fijo. Ya tienes lista tu nueva mesa. Para completarla he usado estas modernas clavijas de Simón para hacer un alargador. Están diseñadas para ocupar el mínimo espacio y tienen una cinta de nylon para enchufar y desenchufar más fácilmente. ¿Qué te parece cómo ha quedado la mesa antes y después? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!